¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí está escrito lo que tenemos que guardar en Shabbat. Acordarse no es lo mismo que guardar. Las dos cosas son necesarias y las dos se complementan. El Shabbat fue dado para recordar dos eventos importantes en la historia. Número uno, la creación. Y número dos, la salida de Egipto. De modo que el que no celebra Shabbat sigue en Egipto y está esclavo y no celebra la creación. Esto nos enseña que el Shabbat también es para los que no salieron de Egipto. Los que son hijos de Adán, ellos deben de aguardarse del Shabbat. El Shabbat existe desde la creación y es para todos los hombres. Ah, para todos los hombres. Además de esto, el Shabbat fue dado de una manera especial a los hijos de Israel para ser guardado como señal del pacto que fue hecho después de la salida de Egipto. Como está escrito en Éxodo 31.13 Habla pues tú a los hijos de Israel diciendo De cierto guardará mi Shabbat porque esto es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones a fin de que sepan que yo soy Yahweh que lo santifico. De modo que aquel que dice que es gentil tiene que guardar Shabbat por ser hijo de Adán. Y aquello que dice que salió del gentilicio israelita y se ha retaurado tiene que guardar el Shabbat porque eso es una señal del pacto. Eso es una señal del pacto. Todo el mundo tiene que guardar Shabbat. El mundo entero debería de dejar de trabajar no los domingos sino los sábados. ¿Sabe por qué? Porque el domingo se lo inventó con tantino. Ah, y Yahweh hizo la creación del 1 al 7 y en el séptimo día descansó. El domingo es el primer día de la semana. Por eso toda la humanidad debería de guardar Shabbat. Si usted ve, este sistema religioso está basado en normas y estatutos paganos. Todo, su calendario, los meses de los años, los días de la semana, la efectividad. Todo está volcado en paganismo. Por eso Yahweh llama a su pueblo y le dice salgan del paganismo. ¿Cuándo la gente va a comprender de que si usted ha salido de lo común y ha conocido al Eterno, tiene que salir del paganismo, de lo que la misma gente hace? Usted no puede pretender heredar el Olán Abá haciendo lo mismo que hace el paganismo porque entonces no había ninguna diferencia. Por eso dice Santiago 4.4 O amas adultera, no sabe que la amistad con el mundo es enemistad contra Yahweh. Pero como Yahweh se manifiesta en su Torah, enemistad contra su Torah y el que se revela contra la Torah de Yahweh, se revela contra Yahweh y muere. Por eso la gente tiene que comprender que eso no es algo que me enseñaron. No, es que el Shabbat es el día que todo el mundo tiene que guardar, creyente y no creyente. El día feriado semanal debería de ser el sábado, no el domingo. Pero como el paganismo cambió todo eso, por eso todo el mundo sigue la línea pagana. Pero en Israel, el Shabbat, todo está cerrado. Todo, todo está cerrado en Shabbat. Ahora, qué bonito sería si en vez de ser el domingo, sería el Shabbat. Estaríamos siendo agradecidos con el Creador. Es el mismo Creador que le dio la vida, que aún sin usted conocerle, le da la vida. ¿Por qué no hacer eso? Cuando todo está basado, gracias a lo que Él nos ha dado. O algún ídolo te ha dado vida. Te ha dado vida algún elemento pagano. Ha hecho algo el paganismo. Ha hecho algo la idolatría. Este sistema mundano, pagano, plagado de idolatría y de costumbre abominable. Ha hecho algo contra ti. Lo único que ha hecho contra ti es quitarte la vida, robarte tu identidad. Por eso la gente tiene que comprender que el Shabbat es un pacto entre el ojín y su pueblo. Y aún así, aquellos que no pertenecen al pueblo, tienen que guardarlo en honor a la creación y agradecimiento al Padre Eterno. Pero imagínese, eso sería como el salmón nadar contra la corriente. Pero imagínese que cinco o seis diputados de la Cámara Alta se pongan de acuerdo y digan, vamos a cambiar el domingo por el sábado. La primera que se va a levantar es la Iglesia Católica. Porque es el día de ello, del paganismo. Porque es el día de ello, del paganismo. Si todos los diputados y los legisladores se ponen de acuerdo para buscar un acuerdo en que el día de descanso sea el Shabbat, el primero que se levante es el paganismo y dice, eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque es el día de Sunday, el del sol. Por eso la gente tiene que comprender estas cosas. Hay cosas que se han hecho para guardar este día. Número uno, mírelo ahí. El mandamiento nos obliga a acordarnos del Shabbat. Esto implica una actividad intelectual. Así que está permitido trabajar con el cerebro en Shabbat en forma de leer y estudiar y orar y meditar en los caminos del Eterno. Especialmente, ¿verdad? La liberación de la esclavitud y los caminos de uno mismo. Con esta actividad santificamos el Shabbat. Es decir, lo hacemos diferente y lo consagramos para el Eterno. Porque usted oye mucha gente que dice, no, que el domingo es el día del Señor. Pero ellos ni los domingos van a una iglesia. ¿A dónde se va la gente los domingos? A beber, a los drinks. Esa es la iglesia de mucha gente aquí. Los drinks en cada esquina. Bebiendo cerveza, bebiendo esto, bebiendo lo otro. Y en la noche, ¡pah! Que se murió fulano de un accidente. Al otro día, lunes. Bueno, señores, tenemos que orar. El mundo se está acabando. Los pastores que oren. Ah, pero y lo que beben en los drinks todo el tiempo, los domingos en la tarde, ¿qué están haciendo? ¿Leyendo la Biblia? No. Entonces, el que se muere por su pecado, oiga bien. El que muere por su pecado, esas son sus consecuencias. Porque la gente nada más busca al Eterno cuando está apretado. Ah, pero ¿qué pasa a la gente? Si aún, supongamos que es el domingo, que no es el domingo, ¿a dónde va la gente? La gente coge ese día para irse a adulterar, a fornicar, a tomar, a beber. Ah, hoy mismo, mire, saque y salga con una cámara para que usted vea cómo está la gente bebiendo cerveza. Y en la noche, y pleito, y gozo, y bailadera, y droga. Ah, y entonces al otro día vino de tal parte, pa, tuvo un accidente, se mató. Entonces, el lunes, quieren que Dios lo saque de pena y que lo lleve a descansar. Y de paso le ponemos el himno, ojalá pudiera detener el tiempo para estar de nuevo. Qué bueno es, sinvergüenza, ¿eh? Que dejen de beber y que dejen de adulterar. ¿Ah? Que dejen de andar con sinvergüenzada. Porque se creen como que el cielo del eterno es el basudero. Y después, usted ve la gente, hay que orar, hay que orar. Oren, hay que seguir orando, sí, pero la gente que suelte la cerveza. Y que aquí se dejen de estar probando tanto negocio donde la gente va a beber alcohol y a usar droga y a fornicar y a adulterar. Ah, entonces, eso, el pueblo tiene que saber eso. Ah, pero no, mucha gente no habla de esto. Porque es probable que ciertas congregaciones, hay dos o tres gente que está visitando la iglesia, tiene dos o tres experticios de negocio de esto, y no quieren hablar para que la gente no se sienta mal. Mire, prefiero ofender con la verdad antes de hacerte reír con la mentira. ¿Ah? Eso es así. Entonces, Rashid menciona, por otro lado, que el acordarse del Shabbat significa que uno debe de estar pensando en el Shabbat durante todos los días de la semana, y así uno compra algo bonito, lo hace en honor al Shabbat que viene. También está escrito que tenemos que guardar el Shabbat. Guardar implica una actitud de vigilancia. Guardar tiene que ver con no hacer algo que está prohibido por la Torah en Shabbat. Nos cuidamos bien para no pasarnos con el tiempo de trabajo y de no empezar a trabajar antes de la caída del sol al final del Shabbat. Está prohibido encender las luces de la Abdalá antes de la caída del sol y la aparición de las estrellas. De esta manera, entre otras cosas, podemos guardar el Shabbat y ser cuidadosos en no profanarlo, y así lo santificamos. Santificar significa apartar de los demás días y dedicar lo exclusivo al Eterno. Se habla también de la necesidad de hacer una reunión congregacional al Eterno en Shabbat. El Shabbat fue creado en primer lugar para que el hombre cesara su actividad de intervención en la creación. Lo mismo que hizo el Eterno después de haber creado todo. Pero vemos que este texto también habla de descanso en Shabbat. Aunque la palabra Shabbat no significa descanso, sino cese de actividad creativa, la palabra descansar en hebreo es nuá, que está relacionada con el Shabbat, como está escrito en el 5b, para que tu siervo y tu sierva también descanse como tú. Sin embargo, el concepto de descansar no es el principal en Shabbat, sino el cese de las actividades creativas y productivas. Está escrito que tenemos que hacer el Shabbat. En hebreo, la azot, el día del Shabbat. El Shabbat, lamentablemente, no fue traducido así en las dos versiones más populares de la Reina Valera. Hacer el día del Shabbat significa que haga algo especial en el Shabbat. Que en relación a los demás días sea algo especial. Por esta razón fue que surgieron muchas tradiciones que nosotros tenemos en Shabbat. Número uno, la de encender dos velas unos cuantos minutos antes del Shabbat, como señal del último trabajo que se hace antes del inicio del cese de la semana. Número dos, la tradición de beber una poquita de vino, de iniciar el Shabbat en señal de la alegría por la bendición que representa el día festivo. Número tres, la tradición de poner un mantel blanco sobre la mesa, en recuerdo de la capa protectora blanca que había debajo del maná en el desierto. Número cuatro, la tradición de hacer dos panes grandes especialmente preparados para el Shabbat, en recuerdo de la doble porción del maná que hubo en el desierto cada sexto día. Número cinco, la tradición de cubrir los panes con un mantel blanco, como recuerdo de la capa blanca protectora que hubo sobre el maná en el desierto. Número seis, la tradición de bendecir a la esposa y los hijos en una mesa especial. Número siete, la tradición de comer mucha comida y diferente a los demás días de la semana. Número ocho, la tradición de vestirse con ropas elegantes en honor al Shabbat, la tradición de hacer oración especialmente redactada para ese día, la tradición de llamar a siete varones a la lectura del rollo de la Torah en la sinagoga, la tradición de hacer kidu sobre el vino antes del desayuno del Shabbat. Todas estas cosas son la manera de hacer el día del Shabbat para así cumplir con este mandamiento. En resumen, podemos decir que el Shabbat hay que, número uno, acordarse, pensar en la obra de la creación y de la liberación de la esclavitud de Egipto. Número dos, guardar, ser cuidadoso con el Shabbat para no hacer cosas prohibidas. Número tres, tener el Shabbat, cesar de intervenir en la creación o hacer trabajo productivo. Número cuatro, santificar, dedicarse al Eterno y a su Torah de una manera especial para el Eterno. Esto se hace en la familia, como está escrito en el libro de Deuteronomio y también en la congregación. Descansar, no hacer cosas que cansen o causen molestia. Dormir un poquito más. En el libro de Deuteronomio 5.14 lo dice. Hacer el día de Shabbat, cumplir ciertos ritos para que ese día sea diferente a los demás días de la semana. El Shabbat también es un día para recordar la liberación de la esclavitud del pecado por medio de la muerte y la resurrección de Yahshua el Mesía. La salida de Egipto, que es una sombra profética de la salida de la verdadera esclavitud bajo el pecado y Hasatán. Como Yahshua estuvo muerto durante tres días, resucitando en Shabbat, así pagó por nuestros pecados. Nosotros hemos experimentado la liberación y la esclavitud del pecado de la muerte de Hasatán. Esto nos da la razón aún mayor para celebrar el día de Shabbat. Bendito sea el Eterno por el Mesía que nos dio el Shabbat. Shabbat, shalom para todos. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos cada semana al caer el Shabbat. ¿Por qué? Porque eso es lo que está aquí en la escritura. Dice, bueno, eso ya es algo familiar que llegó por aquí. Eso es lo que nosotros hacemos cada semana. Al caer el sol, el viernes, nos vamos a nuestro lugar de reunión. Tenemos dos velas de Hagdalá y encendemos las luces. Una mujer, ponme aquí la foto para que la vea. ¿Usted ve? Esa foto que está ahí. Miren, esa ocasión le tocó a la hermana Juana encender las luces. Ahí usamos el Kiddush. Ahí usamos, luego estudiamos la Torah, la introducción a la Parashah. Y el sábado, por la mañana, lo que yo hago es trancarme en el cuarto a estudiar Torah. Hasta las doce o la una de la tarde. Todos los Shabbat, todos los Shabbat. Todos los Shabbat. Comenzamos, bueno, todos los viernes en Facebook. Yo pongo la Parashah. Todos los viernes yo pongo la Parashah, que es el estudio semanal. Luego el viernes, al caer el sol, nos vamos, gracias al Padre, que allá en una tienda, que no le voy a dar la promoción por aquí, venden los panes trenzados. Esos dos panes trenzados los llevamos al lugar de reunión. Llevamos un poco de vino no alcoholizado y celebramos la llegada del Shabbat. ¡Qué hermoso! Allí bendecimos a las familias. Allá el esposo ora por la esposa. El esposo ora por la esposa. Ora por los hijos. Y cantamos y nos gozamos en Shabbat. Allí danzamos. Allí nos gozamos en honor a esta Mishpat. ¿Y luego qué hacemos? Después que cantamos, oramos por Israel, oramos por nuestros hermanos, bendecimos a nuestra familia, a nuestros hijos. Luego, ¿qué hacemos? ¿Cómo estudiamos la introducción de la parashah semanal? Y el sábado a las 4 de la tarde, comenzamos la culminación del estudio, y posteriormente despedimos el Shabbat con cánticos y danza. Eso es lo que hacemos todos los sábados. Por eso le invitamos a que usted forme parte de esta bendición, porque mucha gente está viniendo de lejos. Ahora mismo está viniendo gente, mire, del Ceibo. Oiga, está viniendo gente de San Pedro de Macorís, de la Romana, de Bávaro. Porque esto es una bendición. Bienaventurado el pueblo que tiene una comunidad mesiánica. Por eso, amados hermanos, yo le digo que hay que restaurarse. Acérquese, acérquese y estudie la restauración para que usted vea la bendición que usted se está perdiendo. Si usted dice que quiere él entrar en el Olán Abad. Así es que vamos a ir a esta pausa y vamos a ver esta danza. Y luego vamos a entrar en un tiempo de oración por muchos hermanos en todo Bávaro, en todos los lugares donde nos escuchan, para que el Padre siga abriendo surco y abriendo camino el entendimiento a las personas. Y entiendan de que pronto viene Yahshua a levantar a sus escogidos. A aquellos que se han unido a Israel y le han reconocido como Yahshua, el Mele Yisrael, el Mele Zadí. Padre, en el nombre de Yahshua, gracias te damos en esta tarde, por esta oportunidad que tú nos has dado, de poder estar enfrente a todos nuestros televidentes. Te pedimos que tu Rúa Jacodes, tu Espíritu de Santidad, pueda penetrar a cada persona y pueda instruirles a la verdad. En el nombre de Yahshua rompemos toda cadena de antisemitismo en este pueblo, callamos la boca de los leones, neutralizamos toda fuerza contraria en el nombre de Yahshua y te pedimos que tú obres de manera muy especial. Mira aquellos corazones que están estudiando la restauración a través de las radios. Te pido por los que están en Bávaro, te pido por los que están en Punta Cana, el Ceibo, los que están en San Pedro de Macorís, los que están en la Romana. Te pedimos en el nombre de Yahshua que tú te glorifiques de una manera especial. Abino Malkeino, síguenos ayudando a seguir anunciando la restauración. Y como tú lo has prometido en tu palabra, te pedimos que tú puedas obrar de manera muy especial en las mentes, los corazones de las personas. Derribamos todo argumento negativo, todo espíritu de la tiniebla, todo espíritu antisemita, todo poder antagónico de Hasatán. Lo cancelamos en el nombre de Yahshua, Padre. Te pido por aquellos que están enfermos. Padre, que tu sanidad sea sobre ellos en este momento, los que están deprimidos, los que tienen enfermedades, los que están pasando dificultades. Te pido que te glorifiques de una manera especial. Abino Malkeino, tú eres Yahweh, y tú eres el creador del cielo y la tierra. Toda alma te pertenece. Todo lo que hay creado, ha sido tú que lo has creado. Hasatán y sus demonios, y el paganismo no ha creado nada, solamente ha destruido tu creación. Por lo tanto, te pido, Abino Malkeino, que tú obres de manera muy especial en cada persona, y que tú te encargues, Abino Malkeino, de traer a Efraín, al Efraín que está esparcido en las naciones, embarrado y sucio por el pecado de la idolatría, siguiendo costumbres paganas. Abino Malkeino, trae a tus escogidos. Tú lo has prometido en el libro de Yehezkel, capítulo 34, verso 11, que tú te encargarás de buscar a tus escogidos. En el nombre de Yahshua, Padre, reprendo todo espíritu que se levanta, toda malicia, todo espíritu de Hasatán, en el nombre de Yahshua, Padre, te pido que obre de manera muy especial. Mira la finanza de este ministerio. Sigue obrando, abre puerta, gloríficate, de una manera especial, Abino Malkeino, en el nombre de Yahshua, jamashía, mele y Israel, mele jamdajín, aleluya, Baruj Hashem, Yahweh, Sebaot, gracias te damos, Abino Malkeino, obra de manera muy especial, de Shem, Yahshua, jamashía, amén, amén. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde, y el próximo domingo, estaremos hablando, de los mandamientos expresados, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, desde el verso 4, hasta el verso 9, usted conocerá, cuáles son, esos mandamientos, eso lo dejamos, para el próximo domingo, aquí, en su programa, regresando a tus raíces, si usted quiere, el folleto, acerca de los nombres, escríbanos, a ricardomoj7, arroba yahoo, punto com, y se lo hacemos llegar, gratuitamente, Shalom, obra hot, y que el Eterno le bendiga, Correnado has sido tú, Jesú que ha vacía, rey de Israel, ante ti me bo cellulare, exaltado seas tú, Jesú que ha vacía, el mundo así sabrá, El Rey de Israel